órale 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 saludos de san pedro california estamos viendo este barco partir en este hermoso y bello día y aquí estamos en vivo y a todo color este es el clima hoy en san pedro california así de bonito estamos y aquí estamos y no nos vamos hasta que nos llenemos porque estamos haciendo de comer así que amigos un saludo desde san pedro california viendo este bello barco que se va y aquí estamos aquí estamos estamos aquí en vivo y a todo color hacia este lugar estamos haciéndonos de comer bien a gusto y en suave y saludos 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 ella me la encerraron bueno nos vemos nos vemos aquí estamos bueno aquí estamos y no nos vamos saludos a todos allá en méxico este es el tío chente